¡Vamos! ¡Vamos! Voy a morirme alentando No me importa una mierda el resultado Yo siempre voy a amarte sin pedir que nada al cambio En esta tribuna reímos y lloramos por vos Yo traigo el carnaval y la fiesta Te aliento los noventa mientras vos me transpirás la camiseta Yo soy de ventano y acá voy a morirme alentando No me importa una mierda el resultado Yo siempre voy a amarte sin pedir que nada al cambio Yo soy de ventano y acá voy a morirme alentando No me importa una mierda el resultado Yo siempre voy a amarte sin pedir que nada al cambio No me importa una mierda el resultado Yo siempre voy a amarte sin pedir que nada al cambio Yo siempre voy a amarte sin pedir que nada al cambio Yo siempre voy a amarte sin pedir que nada al cambio Yo siempre voy a amarte sin pedir que nada al cambio